Si alguien de los que ve este segmento conoce mi pequeño espacio en YouTube, sabrá que sin lugar a dudas, las leyendas que me mandan las disfruto de una gran manera. Ya que más que ser un cuento, son vivencias. Por ello, a Conde y a mi persona nos alegró el día que un espectador nos mandó algo que actualmente sucede. Y a continuación, se los cuento. Dicen que los animales, como los perros y los gatos, tienen la habilidad de ver cosas que nosotros no podemos. Es espeluznante ver como un perro gruñe a la nada, o un gato erizándose viendo un rincón. El lugar es la aldea de Saxui, y como casi todos los poblados, hay varios perros callejeros que son amigables y hasta disfrutamos verlos jugar. Pero los vecinos hemos notado algo muy extraño con ellos. Algunas noches, los perros en punto de las once y media de la noche, empiezan a rugir. Y todos se reúnen y corren a la puerta del cementerio. Y una vez ubicados ahí, ladran como que queriendo espantar a alguien o algo. Justo cuando han pasado unos minutos, ya a la medianoche, se logra escuchar el llanto de una mujer. Y de forma técnica, los perros aúllan en compás a esos lamentos. Los miembros de la aldea, solo podemos encerrarnos en nuestras casas, esperando que todo esto termine. Y pasado el tiempo, se puede escuchar como los perritos regresan a sus casas. No tenemos idea de qué pasaría si los canes no están ahí para defendernos, porque estoy seguro que ellos ven algo que nosotros no entendemos, y que sus nobles corazones son los guardianes de espíritus infernales. Pues ahí la tienes, conde. Esta leyenda no la leí en un libro, no la leí en el diario, más bien nos la contaron. Y en realidad, aunque es muy corta, es algo que en una aldea está sucediendo. Conde, ¿tú qué opinas al respecto? Gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme, y pasamos con el conde.